bueno os quería enseñar estos zapatos que me han llegado y que son una verdadera pasada a mí me cuesta mucho vale encontrar zapatos de este tipo porque nos pueden apretar delante son incomodísimos se salen al andar y bueno pues en este caso de decir que son de piel se adaptan como un guante me he cogido una tallita más vale para que no me queden muy apretados y fenomenal 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 vamos me lo voy a poder poner hasta para ir a la oficina y son preciosos super bonitos mirad chicas os los enseño de cerca porque me han llegado y son preciosos como guante y tenéis un descuento de mi parte de un 15 por ciento y y y y y y y